hola amigos como han estado yo hermano que más que hace por acá vamos a hacer un arreglo de unas botas que hice hace como siete años hasta el cuero bueno el amiguito quiere que están como viejitas las ponga y las ponga atrás como no aquí hay adelantado ya tengo para todos los cortes ahora seguimos con este otro la idea es dejárselas como nuevas aquí ya conseguí las suelitas y eso entre suela vamos a poner otra vez enorme para que bien como nuevas ya le quitamos el cerco y adelantado quitándole la suela esas vela era con el cerco aparte no no se enteriza era enteriza la suela en la suela y acá ajá has inyectada si es inyectada le salió así ya tenía mucho tiempo ellos no es que ya siete años ya eso es harto si pero el muchacho está muy amañado con sus botas ustedes se las voy a arreglar que salía mejor hacerle unas nuevas pero bueno pero le van a quedar como nuevas claro porque esa es la idea de cuando hagamos una remonta dejar el zapato como nuevo vamos a cambiar contrafuerte trompa y montarlo de nuevo y no es solo ponerle la suela y listo sino hacerlas como como nuevas como si fueran para uno vamos a quitarle este rivete ah el rivete el rivete se lo trajo el perro yo creo quitamos este rivete y le coloca nuevo le vamos a colocar uno nuevo listo el rivete hay que quitar el rivete ahora vamos para la maquina vamos vamos a ponerse el rivete el cuenito todo la bota también es en cuero ese es en cuero riviera esos riviera es un cuero de de muy buena calidad para durar siete años tiene que ser un cuero muy bueno no es sintético ahora vamos volteando nuestro rivete y vamos costurando hay que ya las costuras están molidas les toca repasarlas no? si dañas porque la idea es que tiene como unas bueno seguimos con el proceso de la engruada de la bota porque para nosotros hacerlo la remonta la hacemos bien hecha y vamos a montarlo de nuevo no ponerle la suela ahí encima sino darle la montarlo otra vez que quede bien formado se le pone su contrafuerte nuevo y todo y la contrafuerte nuevo y puntera nueva y así sus botas le van a quedar una chimba a mi amiguito Dylan mi amiguito Dylan un saludo a Dylan allá en Tunja le ponemos su respectiva puntera y lo dejamos secar por ahí por 15 minutos y lo montamos y por el borde le aplicamos por el borde eso es como hacer un zapato nuevo para nosotros la zapatería es así haciendo las cosas bien desde un principio a la plantilla porque muchos amigos dicen eso hagámosle ahí unas cositas unas maromas y listo no 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 y después dicen porque no hay clientes bueno vamos a montarlo ahí con su respectiva forma el número el mismo número que tenía una 37 pero eso parecía para un pitufo 37 calza poquitico se hacen sus correspondientes pinzas y ahí está formando muy bien después de tanto tiempo los cortes ya se ceden y entonces el corte ya queda más grande por eso es que lo metemos en la horma para que le queden como nuevos se le da marcha buen martillo como cuando eran nuevos y acordémonos que para nosotros hacer un zapato de estos una remonta es como hacer un zapato nuevo es lo mismo y se hace con el mismo cariño lo metemos al horno para que se arrugue se le da un poquito de candela para que reforme bien le queden sus arrugas le queden sus arrugas lisas listo vamos a ver como le queda la suela que no nos quede nada de de cartados porque si nos queda pelado tenemos que jalarlo un poquito más pero miremos aquí listo ahí quedó bien chévere eso es el paso a paso de como se hace una remonta y hacer una remonta de estas o hacer una remonta de tenis cambio de capella de un tenis una zapatilla es sencillo amigos todo lo hace es la práctica pero metámoslo en el horno y un día les demuestro como es que se hacen las remontas de principio a fin no solo un pedacito para que ustedes como que no aprendan sino para que todos aprendamos vea vea ahí le vamos a hacer bueno como es el escuero florantil vamos a realizarle otra vez el color y cuando decimos que hacemos una remonta como si fuera un zapato nuevo vea ahí lo están viendo el mismo proceso todo es el mismo proceso le aplicamos sus pastas para brillar taponar y después darle brillo y que quede con unos visos excelentes le van a quedar una chimba a mi amigo ya está como el culebrero mi hermano el carachimba mi hermano el carachimba mi hermano el carachimba y le está haciendo vea ahora acá lo brillamos vea y queda super super o que le parece hermano? o que le parece hermano? bien 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 hermano carachimba una belleza vea vea como venían y vea como están ahí como van a quedar muy bonitos a los nuevos ahora le sacamos los armes y los roñamos y posteriormente marcamos las suelas y comenten que les parece amigos el trabajo de campo que nosotros hacemos hacemos desde la modelada hasta el fin y con las remontas fue el que aprendimos remontas o como le llaman en otro lado composturas con la mina de plata le marcamos por donde tenemos que cargar con una lija con una lija bien grumosa para que el pegante filtre en el poro vea por toda la ahí queda ahí queda marcado con una mina de plata y el carachimba del dylan va a quedar agradecido con esta remonta claro procedemos a cargar por todo donde habíamos marcado con la mina de plata sin pasarnos sin pasarnos de ahí sin pasarnos de la raya y para estos trabajos le hacemos con una lija número 36 entre menos números más áspera es la lija cuando le hacemos con a 100 o de 100 para arriba es más fina la lija entonces no nos sirve para este proceso le aplicamos su pegante blanco a todo a todo a todo por donde cardamos ahí va y posteriormente lo dejamos secar aproximadamente 15 minutos también depende de los pegantes hay pegantes que es el pegante rápido entonces eso acelera el trabajo y no hay necesidad de la tal catalizar porque no estamos haciendo por producción cuando es remontas no se cataliza eh cuando se cataliza o eso es cuando hacemos por docenas por hartos que necesitamos que la para desocupar la horma acelerar el proceso quiere decir esa palabra le ponemos su respectivo cambrión es metálico esperamos que seque y listo a pegar esperamos que seque y a pegar aplicamos a la suela sin mancharla por el lado de afuera si no dañamos los filos cuando manchamos sea el corte o sea la suela no es mejor que el zapato que di una vez para que no haya necesidad de de que en la plantilla ahora se ponga a arreglarlos tiene que salir bien desde el principio a fin no importa que sea listo ahora ahí en el horno esperemos que caliente bien y pegamos nuestra suela para que se reactiven los pegantes entonces ya una vez se está reactivado entonces ya está para pegar pues entonces todavía le falta listo listo esto para que es hermano esta es una de tres ruedas como para darle más para darle confort más confort y aparte la suela tiene ese listo 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 ahí vamos con una catachuela con una palita ahí vamos con una catachuela ahí vamos con nuestra puntera ahora con esta parte de atrás y bueno ahí vamos con una palita esta que la suela le quede el filo bien chévere no nos vaya a quedar mordisqueada al otro lado igual y para el horno y para el horno para la pegadora bueno amigos no se les olviden compartir darle darle dedito arriba y compartir y dejar sus comentarios de que parte se comunican a ver si de pronto el día de mañana estamos por allá desde su fábrica listo ahí se le metió el cambio en el otro casi se nos olvida pero bueno ahora lo metemos a la pegadora bien metido listo ahora a una presión de 60 libras lo dejamos por 15 segundos y listo y se lo sacamos de acá lo sacamos de la horma de la pegadora de la pegadora lo revisamos listo ahí quedó una belleza y ahora esperar como lo montamos ese toca dejarlo ahí un día y después sacarlo de la horma y bueno espero sus comentarios bueno hermano despídase bueno saludos a todos y muy chévere como quedó que bueno que nos siguen mire ahí está ahí quedó como nueva quedó una chimba de botín de bota embolarlas, cambiarles el cordón y brillarlas y sacarlas otra vez a otros 7 años otros 7 y muchos más bueno bueno amigos entonces chau chau chau